Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, hace días que tengo un poquito de reuma en el dedo gordo del pie derecho. Pero hoy pasé por la consulta de mi médico y el médico dice que me va a pasar. ¿Que le va a pasar el reuma? No, que me va a pasar la cuenta. Es que le debo alrededor de unas 75 consultas, ¿sabe usted? No me diga, le debe usted 75 consultas. Sí, pero no vaya a pensar mal de mí, ¿eh? ¿Sabe usted por qué se las debo? ¿Por qué? Porque no se las he pagado. ¿Y por qué no se las ha pagado? ¿A usted qué le importa? Póngase 75 centavos de multa por preguntar lo que no le interesa. Está bien, señor juez, dispense. Dígame, ¿el médico le dio el dedo gordo eso? Sí. ¿Y cómo lo encontró? Demasiado gordo. Dice que hay que ponerle un plan para adelgazar. ¿Y qué clase de plan le va a poner a un dedo gordo para que adelgace? Ah, yo no sé eso. Son problemas de dietética moderna que yo no entiendo. Gracias. Vamos a no perder más tiempo. ¿Y qué caso tenemos para hoy? Un choque entre un automóvil y una carretilla. ¿Quién salió perdiendo? La carretilla. Llame entonces a los complicados en ese carretillicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Dicente! Simplicio Bobadilla Comejaiba, servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí Según me dice el secretario, se trata de un choque entre una máquina y un carrito de mano, ¿no es eso? Sí, señor, yo era el que iba manejando la máquina Pero le doy mi palabra de caballero español, que la culpa no fue mía ¿De quién fue entonces? Del carrito de mano que iba con exceso de velocidad ¿Seguro, Rudecindo? Sí, señor, nena, nena que iba de pasajera en mi máquina, le puede decir a usted que yo no tuve la culpa ninguna del choque, ¿verdad que no, nena, nena? No, señor, la culpa la tuvieron estos dos ¿Qué dos? Trespatín y Simplicio Eso no es verdad, yo era el que iba empujando el carrito y la culpa de todo la tuvo Rudecindo ¿Por qué la tuve yo, señor? Usted no atravesó la calle como un tiro Sí, pero es que la calle hay que atravesarla como un tiro ¿Por qué? Porque la calle está de bala Bueno, pero vamos a ver, ¿de quién era ese carrito? El carrito ese de la propiedad de Simplicio y mío, chico Entonces lo iban empujando los dos Bueno, no, el carrito lo iba empujando Simplicio nomás, chico Yo iba de pasajero ¿Cómo de pasajero? Sí, porque Simplicio y yo tenemos un negocio, tú sabes Nosotros vendemos fruta en el carrito ese Ah, tienen ustedes un carrito de fruta Sí, por la noche cuando nos vamos ya de retirada Como que ya llevamos el carrito medio vacío Pues uno se monta en el carrito mientras que el otro lo va empujando Un ratico cada uno, ¿no es eso? Eso mismo, sí, un ratico cada uno No, 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 no Nada de un rato cada uno Nosotros quedamos en que sería un rato cada uno Pero tú siempre vas montado y a mí siempre me toca ir empujando No, chico, nosotros no quedamos en que primero montabas a yo y empujabas tú Sí, pero luego la cosa tenía que ser al revés Y es al revés, chico ¿Cómo que es al revés? Claro que sí, primero empujas tú y monto yo, ¿no es eso? Sí Ah, y luego monto yo y empujas tú, mira, a ver, chico Es al revés No, 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 pero oye, viejo, no, no El caso es que tú siempre vas montado Sí, pero al revés, chico ¿Cómo al revés? Sí, chico, primero yo monto con los pies hacia la parte de delante, ¿no es eso? Y luego me monto con los pies hacia la parte de detrás Lo que pasa es que tú no puedes comprender eso, hijo Porque tú no eres tan inteligente como yo ni tan bruto como el juez, chico ¿Eh? Póngale cien pesos de multa a Tres Patines ¿Qué cosa, qué cosa? Que yo no soy tan inteligente como tú Claro que no, chico Por eso te toca siempre ir empujando Bueno, dejen eso ya La viveza ¿Te la llevaste? ¿Te la llevaste? Sí, sí me la llevé Sí, sí me la llevé Dígame, Rudecindo Usted no pudo de ninguna manera evitar ese choque No, señor Yo iba manejándome automóvil muy despacito Por el parque central en dirección al Capitolio Ajá Pero en eso el carrito que venía por San José Con exceso de velocidad Se precipitó contra mí sin darme tiempo a nada No fue así, nene, ni nada Sí, señor, así mismito fue Mire, para mí lo que pasó Es que el carro ese se le desbocó al caballo, ¿sabes? Un momento, un momento ¿El caballo de qué? Si ese carro lo iba empujando yo Bueno, no discuta con tu semejante, Simplicio Tú ibas cumpliendo honradamente con tu deber de bestia de tiro, ¿verdad? No, 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 señor, no Lo único que iba haciendo yo era empujando un carrito Pues entonces seguro que estaba usted borracho Porque el carrito iba haciendo muchas veces Vamos, ¿cómo iba a hacer ese carrito este, señora? ¿Cuándo ha visto usted que un carrito de mano sepa escribirlo? Ay, no, 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 yo digo que iba haciendo muchas curvas Que no iba a haber hecho Ah, bueno, pero eso lo tengo que hacer yo para evitar los baches Porque cuando Tres Patines va sentado en el carro Tengo que tener mucho cuidado con los baches Eh, 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 ¿y eso por qué? Ah, porque Tres Patines se sienta encima de los melones de Castilla Y cada vez que el carrito brinca en un bache Tres Patines brinca también y revienta un melón No me diga Señor Cada vez que brinca revienta un melón Sí, señor güey Y lo peor no es que perdamos el melón No Sino que me salpica de melón a mí Y luego llego a casa todo enmelonado Vaya, por Dios Dígame una cosa El melón no tiene consistencia El melón no tiene consistencia Dígame una cosa, Tres Patines ¿Usted por qué no va también a pie lo mismo que su compañero? No puedo, chico Eso de ir a pie pudiendo ir sentado en el carrito Me da un sentimiento terrible ¿Qué me cuenta? Le da sentimiento Sí, además que yo no puedo empujar el carrito en estos días Porque tú sabes que estoy enfermo, ¿no? No Sí ¿Qué es lo que usted tiene? Chico, me ha caído un zarpeludo de eso ¿Qué cosa? Zarpeludo de eso que pica No, no, no Zarpullido, Tres Patines Sí, eso mismo, su apellido No, 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 no Repítalo conmigo para que aprenda Fíjese bien Sí ZAR ZAR ¿Oyó? ZAR No, ¿qué te pasó? No a mí nada ZAR, ZAR No me ha pasado nada ¿Qué trata? ¿Qué le pasa? Ay, qué cosa va a ganar ¿Así es como hay que decirlo? Sí ZAR No ¿Qué es eso? Vamos, diga ZAR ZAR Fu Fu Yi Yi Do Do ¿Ya sabe cómo es? Sí, no, ahora sí A ver, dígalo ¿Qué es lo que tiene usted? Sí, con una gana de rascarme que yo no sé Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y entonces a qué me lo pregunta, chico? Diez pesos de multa por no atender a lo que se le explica. En fin, ustedes insisten en que la culpa de ese choque la tuvo el carrito de frutas, ¿verdad? Sí, señor, porque Tres Patines y Simplicio atravesaron la calle a toda velocidad sin tocar el fotuto. Eso no es verdad suya, Rulecindo. Nosotros siempre tocamos el fotuto antes de atravesar la calle, chico. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Y el carrito de ustedes tiene fotuto? No, chico, pero igual que si lo tubería, chico. Ah, ¿tiene tubería? No, chico, igual que si tubería es fotuto. ¿Que si lo tuviera? Sí. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a entrevasar una calle, yo agarro una naranja. Le doy un naranjazo por la cabeza a Simplicio. Ajá. Y el grito que da Simplicio se oye a tres cuadras por lo menos, chico. Venga acá, venga acá, y no se le echa a perder la naranja. No, no, que va, es una naranja especial de madera que yo tengo para eso. Bueno, pues a pesar de eso, ustedes fueron los culpables de este choque, ¿no? No, señora, perdóneme que le contradiga. Ustedes fueron los que nos entropellaron a nosotros. Y la misma forma en que escurrió el choque lo está diciendo, chico. La misma forma en que escurrió. En que escurrió el cheque, sí. Ah, un cheque. No, en que se originó el orcidente, chico. El orcidente. Sí. El accidente. Tú lo viste, ¿no? No lo vi. Ah, bueno. Pero se dice así. Sí. Bueno, a ver, explíqueme. ¿Cómo fue que ocurrió el choque? Bueno, atiende. Oye, esto. Sí. Para que te convenza. ¿Para que qué? Para que te convenza. ¿Te convenza? Sí, tú te vas a convencer, ¿verdad? Bueno, depende de lo que usted me diga. Bueno, ¿y tú no te puedes convencer ya desde ahora? No. ¿Antes que yo diga nada? No, señor. Pues no hay ética, chico. ¿Cómo ética? Claro, tú deberías convencerte antes que yo arranque. No, señor. Para yo tener ya el campo propició. No, señor. Yo tengo que saber cómo fue el choque primero. Bueno, pues resulta que... Si pudiéramos reconstruir el hecho, sería mejor. Sí, realmente. Traer el carrito, traer la máquina arrudeciendo. ¿Y que me vuelva a coger la máquina arrudeciendo? Hay que reconstruir los hechos. Para que yo me pueda dar cuenta... Que el juzgado pueda darse cuenta de cómo sucedió el hecho. Sí. Entonces, se trae la máquina arrudeciendo. Yo me monto la máquina arrudeciendo. No, usted... Rudeciendo coge la garretilla. No. ¿Sí? Usted se monta... No, pero ¿qué tú crees? El viaje... El primer viaje es de La Habana para Guanajay. Sí. El otro tiene que ser de Guanajay para La Habana. No se va. Bueno, mire, vamos a ver. Explíqueme cómo fue. Pues resulta ser que arrudeciendo iba en el entromóvil del... Sí. ...por el Prado hacia el Capitolio. Arudeciendo iba en el automóvil. Por el Prado hacia el Capitolio. ¿Tú lo viste, no? No. ¿Y cómo tú sabes que el hombre iba por ahí, chico? Porque usted me lo estaba diciendo. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues como te iba diciendo, arrudeciendo iba en el Capitolio por el Prado hacia el automóvil. ¿Cómo, cómo? ¿Quién dice usted que iba en el Capitolio? Rudeciendo, chico. Entonces, ¿quién iba en el automóvil? El Capitolio. ¿Pero cómo iba a ir el Capitolio en un automóvil, Tres Patines? El que iba en el automóvil era arrudeciendo. Entonces, ¿tú lo viste, chico? ¡No, señor! ¿Y entonces quién iba en el Capitolio, chico? ¡Nadie! Ah, bien, maní. Rudeciendo iba en el automóvil. La máquina iba vacía ahora. Rudeciendo iba en el automóvil hacia el Capitolio. Ah, sí, ¿verdad? Rudeciendo iba en el automóvil, ¿me entiendes? Por el Prado. Sí. Rumbo al Capitolio. Sí. Y nosotros veníamos. Por obrafía hacia Campanario. No, nosotros veníamos. ¿Tú venías junto con nosotros? ¡No! Se dice así, señor. Ah, sí. Por obrafía hacia Campanario. Sí, pero entonces la bicicleta dobló por Blancoín. Oye esto, oye esto. ¿Qué bicicleta? La que venía por la... ¿Quién metió esa bicicleta ahí, chico? Usted mismo, Tres Patines. ¿Y eso cómo fue, chico? Yo que sé cómo fue. En ese choque intervino alguna bicicleta. Que yo sepa, ¿no? ¿Y entonces qué bicicleta fue la que dobló por Blancoín? ¡Qué sé yo, chico! ¡Adiós! Ahora tú vas a querer que yo salga a averiguar quién fue. No, déjela, déjela. Déjela que siga por Blancoín y continúe. ¿Que siga por Blancoín? ¿La bicicleta? La bicicleta. Entonces tú la viste. Déjela. Por ahí. Ustedes iban por obrafía hacia Campanario, ¿no es eso? Sí, chico. Y al salir de obrafía entramos por San José para atravesar el Prado. Sí. Entonces doblamos para la... Mira, ahí pasó la bicicleta otra vez. Déjela. ¿Qué era lo que te estaba explicando yo, chico? Usted me estaba explicando cómo fue el choque. Ah, sí, el choque fue... No, sí, yo no sé cómo fue el choque, chico. ¿Cómo que no lo sabe? Usted no iba montado en el carrito. Sí, yo iba montado en el carrito, pero yo iba durmiendo, chico. Ah, vamos. Usted iba durmiendo. Durmiendo. Me acuerdo de que yo iba comiendo una manzana y en eso me quedé dormido. Ah. Cuando me desperté estaba tirado en el suelo con un dolor muy grande en la cabeza. ¿Algún golpe? Sí, parece que me fui de cabeza contra la manzana. ¿Contra la manzana que estaba comiendo? No, chico, contra la manzana de Gómez. Entré por una peletería que da para la parte del paque central. Ah. Y salí por una barbería que da a la parte de Montserrat con una tijera en la mano. Yo no sé qué fue lo que fue. Y no se mató. ¿Quién se mató? La barbería. No, usted. No, chico. Yo me levanté, volví para el lugar del choque. Y óyeme, chico, cómo estaba aquello. El carrito estaba para un lado de la calle, la fruta estaba para el otro lado. Y Simplicio fue a caer en el centro. ¿En el centro de la calle? En el centro gallego, chico. Entonces fue... Y el caprichado que lo escribiera que era hija de Galicia. Mira qué sobra. Entonces fue un choque terrible, ¿verdad? Terrible, chico. Oh, algo tremendo, doctor. Cuando yo enganché el carrito de medio lado, porque yo siempre los engancho de medio lado, ¿sabes? Se produjo un impacto tan fuerte que una guanábana salió disparada y fue a caer en la estación terminal. No le digo más. Y usted tampoco sabe cómo se produjo el choque. Bueno, la verdad es que yo iba mirando para una nube que había en el cielo, ¿no? Sí. Pero de repente, doctor, en lugar de una nube lo que vi fue un chorro de estrellitas. ¿Y eso qué era? No se había ido la nube, ¿no? No, era un canister que me había dado en un ojo, doctor. Vaya, por Dios. ¿Le dolió mucho? Eh, bastante, sí, señor. Oiga, señor juez. Dígame. Y el susto que me llevé yo cuando vi a esa señora con la cara ensangrentada y la sangre rodándole por el vestido. Bueno, creí que se había matado. Pero usted salió herida, nananina. No, que va. A mí no me pasó nada. ¿Pero qué quedamos? ¿No dice usted que nananina tenía la cara ensangrentada, Simplicio? Eso creía yo, señor juez, pero no era sangre. ¿Qué era entonces? Un mamey colorado que se le había reventado en la cabeza. Ah, vamos. ¿Y el automóvil sufrió avería? Sí, nada, pero poca cosa, ¿no? Lo único, la defensa un poco abollada y el cristal del parabrisas que se dobló. ¿Cómo que se dobló? Sí, se dobló. Se multiplicó por dos. Ahora son dos cristales en lugar de uno. Eh, ¿y el zapote que se metió dentro del tanque la gasolina? Bueno, no tiene importancia, ¿no? Porque se puede sacar. Más grave fue lo de la calabaza que se aplastó contra el techo. ¿Usted cree? Sí, porque ahora voy a tener que pintar todo el techo de color calabaza para que quede parejo, ¿no? Bueno, bueno. Tres patinas y en resumidas cuentas, ¿qué reclaman ustedes? Porque te voy a decir, por el carrito vamos a poner veinticinco pesos. ¿Está bien? ¿Está consciente? Sí, veinticinco pesos. Por la fruta vamos a ponerle otro veinticinco pesos. Ajá. Por el cabezazo que me di yo contra la manzana de Gómez vamos a ponerle quince, porque la cabeza es dura, consistente, ¿no? Ajá. Aunque vale más, ¿no? Sí. Y por el golpe que se dio Simplicio vamos... No le vamos a cobrar nada, ¿va? Eh, eh, ¿y eso por qué? ¿Lo quiero cobrar también? ¿Quién? Cállate en la boca, Simplicio. Déjame cerrar a mí este negocio que tú no estás práctico en estos asuntos, chico. Entonces lo que le reclaman ustedes arrudecindo son sesenta y cinco pesos. Eso mismo, sí, cerrado, sesenta y cinco pesos. All right. ¿Tiene usted ahí el título de propiedad del carrito? Eh, eh, ¿cómo? ¿De qué? ¿Qué? De propiedad. Cuando usted compró ese carrito no le dieron un papel acreditando que era suyo. No, chico, a mí. ¿Dónde lo compró usted? Bueno, el carrito... Mira que esto es grande. Yo creí que estaba agarrándome a la piedra de la orilla y ahora... Pues, chico, no, ese carrito estaba en una esquina, ¿tú sabes? Ajá. Lleno de fruta y completamente solo, que daba gusto verlo, chico. Porque el dueño había ido a tomar un cafecito, ¿no? Ajá. Entonces yo, el dueño me tenía que dar a mí título de propiedad. Claro que sí. Hombre, a lo mejor, chico, eso... Para eso era que él me corría atrás, chico, tan duro. ¿Cómo? ¿El dueño del carrito corría detrás de usted? Sí, yo iba adelante empujando el carrito y detrás venía él gritando, chico. Entonces yo pelé un plátano sin dejar de correr, que mira que eso es difícil. Sí, tiré la cácara para atrás, para el suelo y seguí corriendo. ¿Y para qué hizo eso? Tiré la cácara para atrás. Sí. Para que el hombre rebalara, si no, no me la voy. Entonces yo aproveché de... Dile a Rudecindo que me dé 65 pesos y no te ocupes de... No, Tres Patines, primero tenemos que aclarar una cosa. El carrito estaba solo, ¿verdad? Sí, ¿tú lo viste? No, pero me lo imagino. Ah, sí, estaba solo. Y lleno, rebosando de fruta sabrosa. Sí, no me engañes, ¿tú lo viste? No, Tres Patines, no lo vi. ¿Tú te lo harías llevar? No, es un cerebro que estoy haciendo. Ah, sí, pues estaba lleno de fruta. Y el dueño lejos de allí tomando café. Figúrate, tomando café en lugar de estar atendiendo su negocio. Yo no me explico cómo no hay más robo en La Habana, chico, porque la gente hoy es de lo más descuidadas. Descuidadísima. Y aprovechando ese descuido, usted se llevó al carrito para su casa, ¿no? No, para mi casa no, palabra de honor, lo guardé en la casa de Simplicito. ¿Y eso por qué? Porque así si el dueño lo encuentra, a quien le entra palo es a Simplicito. Escriba ahí, secretario. ¡Tenga la sentencia! Al pobrecito Simplicito que ha perdido su negocio le está bien por ser novicio y tenerlo a usted de socio. Y usted por haber robado ese carrito a su dueño va a estar un mes encerrado en una casa de empeño.